Hola chicos, pero una cosa, el tiro es para acá y me van a dejar esto aquí. No, ahorita sale. El tiro es así. Eso no creo que lo vea, pero lo tenemos ahorita, lo podemos mover y no pasa nada. Permiso, permiso. Grabando behind the scenes, behind the scenes. Te lo pueden tapar, te acuerdas que ayer te lo taparon. No, no, pero no la luz, sino el como evitarlo. No tengo audio por ningún lado. Ok. Ya voy a empezar. Estamos aquí, ya se listo. Ya están, ya podemos empezar. Muchas gracias.